¿Cómo puede la oficina del comisionado laboral ayudarle a recuperar los salarios que le debe un empleador? Por lo general, trabajaba 11 a 12 horas al día, de lunes a viernes, y por lo menos 4 a 5 horas el sábado. Cosí camisas, blusas y vestidos en una fábrica de ropa en el centro de Los Ángeles. Me pagaban por pieza, pero el dueño de la fábrica no me pagaba el salario mínimo o las horas extras. Un empleado o ex empleado puede presentar un reclamo por salarios con la oficina del comisionado laboral de California para recuperar salarios no pagados, independientemente de su estatus migratorio. Los trabajadores no necesitan un abogado para presentar un reclamo y el comisionado laboral proporcionará un intérprete si es necesario. En California, los trabajadores de la costura tienen derechos especiales para recuperar sus salarios no pagados. Trabajadores de la costura pueden presentar reclamos contra el contratista que los contrató, así como los fabricantes de las prendas que produjeron. En algunos casos, los minoristas también pueden ser responsables de los salarios no pagados de los trabajadores de la costura. Presente un reclamo de salario Fui a la oficina del comisionado laboral en Los Ángeles y pedí ayuda para presentar mi reclamo de salarios. Un representante del comisionado laboral se sentó conmigo y me ayudó a llenar el formulario de reclamo. Ella me preguntó acerca de dónde yo trabajé, mis horas de trabajo y pago, así como las etiquetas y los fabricantes de las prendas que cosí. Cuando se presenta un reclamo de salarios, puede completar el formulario por su propia cuenta y enviarlo por correo a la oficina del comisionado laboral o puede visitar la oficina para recibir asistencia. Todos los trabajadores de la costura deben ser entrevistados en persona o por teléfono antes de que el comisionado laboral pueda comenzar a investigar el reclamo. Reúna toda la información posible que le pueda ayudar para apoyar su reclamo de salarios. Información de apoyo Nombre, dirección y número de teléfono de su empleador Registros o apuntes de lo que mejor recuerde sobre las fechas y horas que usted trabajó. Puede usar cualquiera de sus apuntes personales o calendarios. Copias de sus talones de pago Etiquetas, nombres de las marcas o números RN de las prendas que cosió El número de placa del vehículo de su empleador Durante la entrevista, proporcioné toda la información que pude para apoyar mi reclamo. Mi empleador solo me pagó en efectivo sin un recibo de salario detallado. Sin embargo, mantuve un calendario donde apunté las horas que trabajé y cuánto me pagaban. Y también presenté las etiquetas de las prendas que cosí. Al final de la entrevista, me dijeron que un representante del comisionado laboral sería asignado en mi caso para llevar a cabo una investigación. Después, la oficina del comisionado laboral me mandaría a mí y a los demandados una notificación de conferencia de acuerdo por correo con la fecha y hora de la conferencia de acuerdo, la cual es una cita para reunirme con los demandados para dialogar sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de resolución. Todas las partes deben informar inmediatamente a la oficina del comisionado laboral de cualquier cambio en su dirección por escrito. Conferencia de acuerdo El trabajador, el empleador y otros demandados recibirán una notificación por parte del comisionado laboral después de que se haya presentado un reclamo para asistir a una conferencia de acuerdo en la oficina del comisionado laboral. Asegúrese de asistir a cualquier conferencia establecida por el comisionado laboral en la fecha y hora en el aviso. Cuando recibí la notificación de conferencia de acuerdo en el correo, empecé a prepararme para la conferencia y revisé la información en mi reclamo, incluyendo las horas y los días que trabajé. En la conferencia, un representante del comisionado laboral me explicó que los demandados adicionales fueron agregados a mi reclamo. Dos empresas propietarias de las etiquetas de las prendas que cosí se añadieron como garantes. El representante también me explicó que después de que yo presenté mi reclamo, el contratista había cerrado y una nueva empresa se hizo cargo del negocio. Esta nueva compañía también se agregó como demandado a mi reclamo, ya que podría ser responsable como sucesor del contratista. En la conferencia, el representante discutirá lo que el trabajador está reclamando y la cantidad calculada sobre los salarios, daños y multas adeudadas por los demandados si se encuentra una violación de la ley. El representante ayudará a las partes para dialogar sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de resolución en lugar de ir a una audiencia. Durante la conferencia de acuerdo, el representante del comisionado laboral habló conmigo en privado acerca de los pros y los contras de la resolución de mi reclamo y la cantidad que estaría dispuesta a aceptar para resolver mi reclamo. Al final de la conferencia de acuerdo, logré llegar a un acuerdo con uno de los garantes, que era un fabricante, pero las ofertas de resolución de los otros demandados fueron mucho menores que el monto de mi reclamo, así que no las acepté. Como no hubo un acuerdo con los otros demandados, mi reclamo pasó a una audiencia con los demás demandados. El representante preparó un formulario llamado queja y lo revisó conmigo. Este es el documento que informa a todos los demandados la cantidad que se estará reclamando en la audiencia. La audiencia Para prepararme para la audiencia, revisé toda la información de mi reclamo, incluyendo las horas que trabajé y cuánto me pagaron. Preparé copias adicionales de los documentos que apoyaba en mi reclamo para el oficial de la audiencia y los demandados. Tanto el trabajador como los demandados recibirán una notificación de la oficina del comisionado laboral con la fecha y hora de la audiencia. Asegúrese de asistir a cualquier audiencia programada. Si usted es un trabajador que no asiste a su audiencia programada, en la mayoría de casos su reclamo puede ser cerrado. Los demandados que no asistan a una audiencia pierden la oportunidad de defenderse contra el reclamo en la audiencia. Cuando un demandado no se presenta, la audiencia todavía se llevará a cabo si el trabajador se presenta. El oficial de la audiencia decidirá el caso en base a la evidencia y testimonio creíble proporcionada por el trabajador, otros demandados y testigos. En la audiencia, alguien llamado un oficial de la audiencia de la oficina del comisionado laboral se sentó en la parte delantera de la sala. El oficial de la audiencia era como un juez. Yo me senté en una mesa frente al oficial de la audiencia. Mi empleador, el garante y el sucesor se sentaron en el otro lado de la sala con su abogado. En la audiencia, las partes y los testigos declaran bajo juramento y todos los testimonios son grabados. Cualquiera de las partes que desee mostrar documentos para apoyar su caso en la audiencia debe llevar los documentos a la audiencia. Incluso si usted ha presentado previamente una copia de los documentos al comisionado laboral, usted debe traer los documentos originales, si los tiene, además de dos juegos de copias a la audiencia. Es la obligación legal del empleador de mantener un registro preciso de las horas y días que los empleados trabajan. Si usted es un trabajador que no guardó su propio registro de las horas que trabajó, aún puede testificar acerca de sus horas de trabajo de la mejor manera que usted se pueda recordar. Yo trabajé para el contratista desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. También trabajé los sábados por la mañana de 8 al mediodía. Me pagaban por pieza y por lo general me pagaban $400 dólares por semana en efectivo. El representante del comisionado laboral asignado al caso también dará testimonio para explicar por qué se añadieron los garantes y sucesores como demandados al reclamo. Por ejemplo, el representante puede explicar que un fabricante poseía las etiquetas de las prendas cosidas por el trabajador durante el periodo del reclamo, lo que significa que el fabricante puede ser un garante de los salarios pendientes de pago del trabajador. Durante la audiencia, mi empleador y los otros demandados también testificaron para defenderse de mis afirmaciones. También tuve la oportunidad de hacerles preguntas a los demandados. Después que la audiencia había terminado, el oficial de la audiencia dijo que iba a revisar la evidencia y enviarnos su decisión por escrito. Tanto el trabajador y el empleador pueden traer a un representante a la audiencia, pero no es requerido. El representante no necesita ser un abogado. Si el comisionado laboral otorga salarios no pagados al trabajador, entonces los demandados deberán pagar por los honorarios del abogado del trabajador. Los trabajadores pueden solicitar una lista de organizaciones de servicios legales con el fin de encontrar un representante que pueda ayudarles con el proceso de reclamo de salarios. Además, todas las partes que no hablen inglés pueden solicitar al comisionado laboral un intérprete para la audiencia. Decisión de la audiencia La decisión del oficial de la audiencia será enviada a todas las partes. Si el trabajador recibe salarios no pagados, los demandados deberán pagar la cantidad otorgada o apelar dentro de 10 días. Si no hay una apelación, pero el trabajador no puede cobrar el monto total que se le otorgó de parte de los demandados, los trabajadores pueden aplicar para recibir el pago de los salarios no pagados mediante un fondo especial para los trabajadores de costura. Y también pueden tratar de cobrar el dinero a través de diversos métodos de recolección. Para más información sobre los reclamos de salarios o otros esfuerzos para el cumplimiento de la ley laboral de la Oficina del Comisionado Laboral, por favor vaya a www.dir.ca.gov.dlse. También puede comunicarse o visitar su oficina local del comisionado laboral.